Principalmente las tareas que involucran sobre todo la credencialización de manera permanente y ahorita estamos en una etapa acelerada de promoción del cambio de la credencial 09 y 012 que ya concluyen su vigencia a partir del día primero de enero del próximo año pierden vigencia estas credenciales. Se pueden dar cambios en cuanto a la configuración de los distritos por motivo de la redistrictación a nivel nacional. Tomando en consideración el último censo general de población y vivienda y esto nos lleva también a hacer reseccionamientos o modificaciones en algunas secciones electorales. Nosotros nos gustaría que fuera mayor la participación indudablemente si se percibe participación no con la intensidad que quisiéramos en donde si encontramos muchas participaciones en el módulo de la credencialización yo creo que es de los módulos más productivos de la entidad. Yo la percibo todavía baja y lo que queremos es incrementar el interés de la ciudadanía sobre todo en las actividades de educación cívica, promoción de la cultura democrática. La participación ciudadana se tiene que dar en todos los ámbitos no nada más en ciertos momentos como el día de la elección. Creo que la participación ciudadana implica un involucramiento mayor en las tareas de seguimiento a la acción pública, a la acción de nuestros funcionarios, luchar por la transparencia, por la rendición de cuentas.